¿Sabías que el mercado del tequila es uno de los más grandes a nivel mundial? ¡Hola Trendy Lovers! ¡Bienvenidos a Ciudad Trendy! Hoy nos adentraremos en el fascinante mundo del tequila. Conoceremos su historia y origen, cómo se produce esta deliciosa bebida, los diferentes tipos de tequila y el impacto de la industria del tequila en México y el mundo. Acompáñanos en este emocionante recorrido y descubre todo lo que necesitas saber sobre el tequila. ¡Empecemos! Historia y origen del tequila El tequila es una bebida alcohólica originaria de México, específicamente de la región de tequila en el estado de Jalisco. Su historia se remonta a la época prehispánica, cuando los indígenas descubrieron que el agave azul fermentado producía una bebida embriagante, a la que llamaron okli o pulque. Con la llegada de los españoles, el proceso de destilación fue introducido y así nació el tequila que conocemos hoy en día. El nombre tequila proviene del náhuatl tequilán o tequilán, que significa lugar de tributos. Desde entonces, la bebida ha evolucionado y se ha convertido en un símbolo de la cultura mexicana. Producción del tequila El proceso de producción del tequila comienza con la siembra del agave azul, una planta nativa de México. Después de aproximadamente 8 a 12 años, el agave alcanza su madurez y es cosechado por los gimadores, quienes extraen la piña, el corazón de la planta. Las piñas son cocidas en hornos de mampostería para convertir los azúcares en fructuosa. Después son trituradas para extraer el jugo llamado mosto, que es fermentado y posteriormente destilado en alambiques de cobre o acero inoxidable. El tequila puede ser destilado dos o tres veces, dependiendo de la pureza deseada. Finalmente, el tequila es embotellado directamente o añejado en barricas de roble para adquirir sabores y aromas tradicionales. Antes de continuar, si te está gustando este video, no olvides suscribirte a nuestro canal Ciudad Trendy y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Tipos de tequila Existen cuatro categorías principales de tequila, cada una con características únicas. Tequila blanco, también conocido como plata o silver, es un tequila joven sin añejamiento con un máximo de 60 días en barricas. Tiene un sabor más puro y fuerte a agave. Tequila reposado Este tequila es añejado en barricas de roble por un periodo de 2 a 12 meses. Adquiere un sabor más suave y un color ámbar debido al contacto con la madera. Tequila añejo Añejado por un periodo de 1 a 3 años en barricas de roble, presenta un color más oscuro, sabor más complejo y a menudo notas de vainilla, caramelo y especias. Tequila extra añejo Es el tequila de mayor añejamiento con más de 3 años en barricas de roble. Tiene un sabor muy suave, notas de madera, vainilla y chocolate, y un color ámbar oscuro. Además, existe el tequila 100% agave y el tequila mixto. El tequila 100% agave es elaborado únicamente con azúcares de agave azul, mientras que el tequila mixto contiene al menos 51% de azúcares de agave y el resto proviene de otros azúcares como la caña de azúcar. Impacto de la industria del tequila en México y el mundo El tequila ha ganado popularidad a nivel mundial, convirtiéndose en una de las bebidas alcohólicas más apreciadas. México es el principal productor y exportador de tequila con Estados Unidos, Europa y Asia, como sus principales mercados. La industria del tequila ha generado empleo, desarrollo económico y turismo en México. La ruta del tequila, ubicada en el estado de Jalisco, es un popular destino turístico donde los visitantes pueden conocer de cerca el proceso de producción del tequila y degustar diferentes variedades. Sin embargo, es importante mencionar los desafíos que enfrenta la industria, como la preservación del agave azul, la sostentabilidad y el impacto ambiental de la producción son muchos, lo que hace apreciar aún más esta deliciosa bebida. Eso es todo por hoy, Trendy Lovers. Ahora sabes más sobre el tequila, su historia, producción y cómo disfrutarlo de la mejor manera. No olvides compartir este video con tus amigos y dejarnos un comentario contándonos tu experiencia con el tequila. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!